Luego de las especulaciones con respecto a su divorcio, Ofelia Cano reveló que Susan Quintana fue un tropiezo en su matrimonio con alto mando de Televisa. En una entrevista con Ventaneando, la actriz mencionó que la expareja de Alfredo Adame llegó a interponerse en su relación. Fue un tropiezo en mi matrimonio, mi exesposo es un buen hombre pero hay mujeres que se meten a toda consta, declaró la artista. Además, Ofelia confirmó que atravesó por una fuerte etapa en su vida en la cual estuvo directamente involucrada con Susan Quintana. Con respecto a Alfredo Adame, Ofelia Cano reconoció que el conductor nunca la buscó para hablar mal de Susan Quintana y dijo que sintió pena cuando ambos comenzaron una relación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.